... Una frica última actividad del año supongo que de miradas... ...un año que ha sido bastante atípico... ...habnos un pequeño resumen sobre qué habéis podido hacer... ...este año en la asociación. Bueno, teníamos muchos proyectos para este año 2020... ...y bueno, en marzo se nos paró... ...entonces pues uno de los proyectos principales que teníamos... ...era el iniciar la fotografía en colegios... ...como actividad extraescolar no pudimos hacerlo... ...porque justo cuando íbamos a empezar... ...con el estado de alarma nos paró todo... ...entonces ahora nos hemos dedicado a... ...cuando ya se levantó el estado de alarma... ...a exponer las exposiciones que teníamos pendientes... ...a intentar organizar un poco toda nuestra actividad... ...de momento que vamos a sacar una página web... ...y toda esta serie de cosas... ...y vamos a iniciar los cursos y talleres... ...a través de la plataforma Zoom... ...con charlas que iniciamos ahora primero de año... ...porque hasta antes no hemos podido... ...por no saber cómo manejarlo... ...pero ya lo hemos formado y ya estamos listos para ello. ...cuéntame ahora que vamos a poder disfrutar... ...la biblioteca a partir de este día. Bueno pues aquí está el trabajo de 37 fotógrafos de mirada... ...es la exposición colectiva que hacemos todos los años... ...está en la séptima... ...se llama Mirando hacia la Nueva Normalidad... ...¿por qué? ...pues porque este año no hemos podido hacer fotos... ...cada bueno, sí, hemos podido hacer fotos... ...pero a lo mejor no las fotos que a cada uno nos gusta hacer... ...fotos de viaje, fotoperiodismo, otro tipo de cosas... ...entonces hemos tenido que sacar de nuestro baúl... ...hemos tenido que hacer fotos de lo que teníamos... ...y entonces tiene mucho mérito presentar en este año... ...una fotografía y estar aquí expuesto. Después del año pasado que tuvisteis este congreso tan grande... ...este parón que ha habido... ...supongo que por lo tanto será un bajón... ...pero todas las ideas que habráis tenido... ...las proyectaréis espero para el año que viene... ...¿qué proyectos nuevos tenéis... ...para cuando empiece a haber una auténtica nueva normalidad? Bueno, pues como te he comentado empezamos de momento... ...con la plataforma Zoom, hacer nuestros talleres... ...y nuestras charlas de fotografía... ...después sigue en marcha el tercer salón... ...internacional de fotografía Pepe Gutiérrez... ...que esperemos que este año pueda ser presencial el jurado... ...y otro acto muy importante, si la pandemia nos deja... ...es celebrar en mayo la inauguración oficial de la sala FIAP... ...del Teatro Auditorio de Rebellín... ...con la presencia del presidente... ...de la Federación Internacional de Arte Fotográfico... ...que vendría desde Italia... ...y varias personalidades más en el mundo de la fotografía... ...y sobre todo eso, continuar con nuestros talleres... ...nuestras exposiciones y seguir trayendo a Ceuta fotografías. ¿Cómo crees que ha evolucionado la asociación desde su creación? ¿Habéis crecido en número? ¿Habéis crecido en calidad del trabajo de la gente? ¿Qué diferencia hay de cuando empezaste ahora, final de 2020? Bueno, empezamos 17 fotógrafos, hace 7 años que hacían lo que podían... ...y que apenas eran autodidactas, se perfeccionaban ellos solos... ...y bueno, hay muchísimas diferencias porque se ve muchísima más calidad en los trabajos... ...la gente ha ido aprendiendo más, con la asistencia a cursos y talleres... ...y sobre todo hemos avanzado en números, seguimos siendo más de 150 socios... ...y mantener en el día de hoy esos 150 socios cuesta trabajo... ...y bueno, nosotros podemos sentirnos orgullosos de que ahí están. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!